¿Qué significa la penetración del Internet en República Dominicana? Es decir, que usuarios conectados. Comparado con... ¿Quién nos lleva la milla? Pero el país más cercano, por ejemplo. ¿Y quién está por debajo de nosotros en la región? En la región nosotros estamos por encima del promedio. Estamos hablando que aproximadamente el promedio anda por el 58% en América Latina. ¿Qué país está por debajo de nosotros en penetración de Internet? Haití. No, pero Haití no lo pone. No, 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 Haití, lo pobre. Haití es un país que... En Nicaragua. Un estado fallido, desorganizado. Yo quiero decir de esos países que están... Jamaica, Centroamérica principalmente que están. También en Sudamérica está Ecuador. Cuba. ¿Qué estudios has hecho de Cuba? Cuba no está dentro del análisis que todavía no hay. No, porque es que todavía no hay. Tú sabes. Pero ya en el estudio que hay de Latinoamérica, lo importante es que República Dominicana ya estamos en el 61% de la conectividad. Es decir que cada día vamos cerrando la brecha digital de tener una sociedad hiperconectada. Qué bien. Lo importante también es señalar que dentro de los análisis de América Latina, República Dominicana es el que tiene mayor crecimiento en actividad. Y lo que más interesante es que el tema de lectura de noticias a nivel digital representa un 74% en América Latina. Búsqueda de noticias, o sea, lectura, búsqueda de noticias. Información de noticias. Perfecto. Pero República Dominicana representa el 84%, es decir, que es la mejor posición que tiene que incluso que las redes sociales. Mira, Pavel, las tendencias de hoy, ¿cuáles fueron? Las tendencias de hoy... De Isabel murió, el pobre, pobre de Benito, yo en el sentido... Esa duró, lleva 15 horas. Pobre en el sentido de que sufrió mucho, sufrió mucho y nosotros, sus amigos, los que lo conocimos, que compartimos con él, todavía sufrimos el estado de sufrimiento, valga la redundancia y dolor que vivió y experimentó este amigo nuestro. Y por eso el término, el pobre en el sentido de que, caramba, ¿eh? ¿Cómo, con qué crisis vivió Ben Isabel? Y los que queríamos que se salvara, siempre abrigábamos la esperanza de que sobreviviera y no pudo ser. Perdimos a un amigo. Pero está en tendencia, ¿verdad? Es la primera tendencia de este día. Yo sé, bajó, en la mañana bajó y luego volvió a subir. Lo vi como en el... Realmente duró 15 horas y 7 minutos. Duró esa tendencia viva. Alcance. Alcance fue de 12 millones 497. ¿Qué es eso de alcance? Explíquela al público. Cuando usuarios. Vamos a ver. Vamos a ver, yo no entiendo bien eso. Usuarios únicos. Usuarios únicos. Por ejemplo, yo tengo mi cuenta, tienes tu cuenta, ya somos dos. Sí, somos dos usuarios. Dos usuarios. Entonces, nosotros... Esa es la cantidad de usuarios que le llegó la información. Ah, eso es el alcance que le llegó. El alcance potencial fue ese. Y el nivel de impresiones se generó 18 millones de impresiones. Diferencia de impresión en alcance, vamos a ver. Bueno, las impresiones de un ejemplo, cuando tú tiras un tuit, haces una impresión. Cuando envías dos... Dos impresiones. Dos impresiones. Cuando tú me las envías, a la hora de contarme, yo me encuentro como un usuario. Pero como fueron dos tuit, se cuentan como dos impresiones. Cada vez que usted envía, genera un tuit, genera la cantidad de impresiones por la cantidad de seguidores que tienes. Si tienes mil seguidores, generate mil impresiones. Si te generas otro tuit, ya lleva dos mil impresiones. Esa es la cantidad de impresiones que se generó y fue bastante impactante. También existe la de Monchi, ganó en primaria PLD. Ellos han insistido, pero fue muy bajita. Pues estamos hablando que apenas fueron 247 mil. No llegó ni a medio millón. Bueno, generaron muchas impresiones porque realmente se quedaron en un círculo entre ellos mismos. ¡Ah, caray! Pina Toribio... Pina Toribio... ¿Qué fue lo que fue Pina Toribio que alcanzó tanto usuario? Seis millones de impresiones. Fueron unas palabras que mencionó, que usted la puede buscar en las redes sociales. Fue con el tema de... La corrupción del sistema judicial, ¿no? No, es que no hay corrupción. No hay corrupción. No hay corrupción. Y eso generó un movimiento de tres millones de usuarios. ¿Lo supera Manuel Jiménez en alcance de usuarios? Manuel Jiménez sí es muy activo. Así que las personas siguen comentando bastante la situación de Manuel Jiménez, que no sabemos si se va o no se va. ¿Por qué lo de la cadena humana del OISO está por debajo de Manuel Jiménez? Si esto es un tema que podría que nos toca más de cerca y ha causado más revuelo. Sí, mire, yo quise poner ese caso porque pensaba que, como era el día de la cadena, iba a ser de gran impacto y realmente se pueden ver... Está por debajo de... Está muy por debajo de muchas de las cosas que se estuvieron hablando. De Venezuela no podemos tocarlo porque esto de verdad, pero... Pero estamos hablando de Pina Toribio, el caso de la jueza, el caso de la jueza fue mucho más impactante. Mucho más impactante. Sí, hubo muchas. Yo quise traer esta enfocación, tuvieron gran alcance para ver la diferencia de comportamiento entre los dominicanos. Eso iba a decir al público, que estamos en el comportamiento de los temas en las redes sociales. Sí, los comportamientos han sido muy diferentes. Uno esperaba que la cadena iba a tener gran relevancia cuando fueron los temas políticos, que tuvieron, aunque es un tema político también el tema de la cadena, pero el público estaba interesado más en otros temas. Entonces se llevaron el trofeo, la muerte de Beni Isabel, Manuel Jiménez y la jueza. Sí, y la jueza. Segundo y tercer lugar. Y indicarle también a los dominicanos, la verdad que debemos felicitar lo que fue, República Dominicana fue el país que tuvo mayor crecimiento, constancia, en las tendencias de Latinoamérica, en el uso de las redes sociales. Es decir que no importa que en otros países tengan poblacionalmente, sea más que nosotros, pero a la hora de la medición de América Latina, República Dominicana está siendo número uno en visitas, en actividades, en las redes sociales, y en este momento las redes sociales que el público está enfocado está Instagram, es la red ahora mismo que está en boga entre los dominicanos. Bien, Pavel, muchas gracias por estar con nosotros en Tendencias 3.0, el comportamiento de la gente en las redes sociales.